Torreón, México. El caboverdiano Dianini Tavares anotó su décimo primer gol y ayudó al Santos Laguna a vencer este domingo por 2 a 0 al Cruz Azul e impulsó a su equipo al segundo lugar de la clasificación en el cierre de la novena jornada del clausura mexicano. Con el triunfo, quinto en 9 partidos, el Santos llegó a 17 puntos, mismos que el invicto América, líder por un gol de diferencia. El mexicano Jesús Isijara abrió el marcador en el minuto 61 y Tavares lo cerró en el 78, desde la banda izquierda y a la altura del área grande, Isijara centró al área que rebasó a defensas y delanteros. El balón tocó en el área chica, sorprendió al portero del Cruz Azul, el mexicano Jesús Corona, y entró pegado al poste derecho. Osvaldo Martínez de Santos disputando el balón con Óscar Bernal de Cruz Azul, ya media en el segundo tanto, y Isijara lanzó un córner por la izquierda, mandó el balón al segundo poste, cabeceó. Néstor Araujo y Corona no pudo detener el balón que quedó a los pies de Tavares quien a unos pasos de la línea de meta lo empujó con la derecha. Tras una jornada en blanco, Tavares retomó su paso goleador y es el mejor de los artilleros con 11 tantos. La derrota, tercera en el torneo, además de cinco empates, dejó al Cruz Azul con ocho puntos en el decimoquinto lugar. El equipo celeste alargó a siete partidos su racha sin triunfos, con tres derrotas y cuatro empates. Dianini Tavares celebrando una de sus dos anotaciones ya media horas antes, los Pumas de la UNAM y las Chivas del Guadalajara empataron uno a uno. Por los locales anotó el chileno Nicolás Castillo y por los visitante lo hizo el mexicano Osvaldo Alanis, de penalti, quien falló otro penalti, en el último minuto y dejó escapar el triunfo de su equipo. Esta nota incluye información de F en esta nota, Fútbol Liga MX Santos Laguna de Aninita Vares Torneo Clausura 2018.